Así que estaban los angüediscos en 1960 Yo quiero un beso verdad Anime papi, anime Soquenme la caja fuerte Agárrenme la caja fuerte papi Y nos va a desear Una noche muerta Sobre el cielo del altar Y nos va a desear Pero no quiero saber si me voy a desear